En un plano italiano, el día de las montañas, viva nuestro amigo Paco, en una mirada llorada. Se levanta y entra el plano, para ayudar a su buena mandada. En un día en la tristeza, si no llega hasta su corazón, ¿cómo tiene que partir sin tomar otro maíz? No te vayas mamá, no te olvides de mí, el Dios mamá que se va a sentir. No te olvides mamá, que aquí tienes mamá, si no vuelves, pido aire, a buscarte donde estés. No importa donde vayas, te encontré. Es genial. Bueno, gracias por escuchar y feliz día mamá.